América Latina y el Mundo Libre pierden a uno de sus grandes líderes. Sebastián Piñera partió antes de tiempo, pero deja un legado de entrega por la causa democrática, de responsabilidad y honor en las cuestiones de Estado y compromiso en la lucha por la libertad. Hombre excepcional con un legado que trasciende su ilustre carrera política, presidente en dos ocasiones, brillante académico y empresario de gran éxito. El vacío que deja solo puede ser compensado con la continuidad de su trabajo cívico en la defensa y promoción de los valores liberales con los que transitó por la vida. Sebastián Piñera, expresidente de Chile, será recordado siempre por su pueblo, pues a los pocos meses de haber dejado el poder, su obra volvió a brillar y a dar la luz que iluminó a la gran nación andina. Desde esta tribuna, enviamos nuestras más sinceras condolencias a la familia Piñera, al pueblo chileno y a Iberoamérica. El legado de Sebastián Piñera debe inspirar a las futuras generaciones a seguir su ejemplo de servicio y dedicación por la causa de la libertad. La libertad y la democracia están bajo amenaza en América Latina. Por eso, el Grupo Libertad y Democracia nace como una instancia donde podamos reflexionar, dialogar, coordinar, pero sobre todo actuar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!